Desde hace algunos años se viene consolidando el proyecto para que la institución educativa Francisco Fernández de Contreras pase a ser megacolegio. Los recursos para la obra rondan los 7.000 millones de pesos y la buena noticia es que el gobernador de Norte de Santander aprobó recursos adicionales a esa cifra para iniciar la construcción del muro de contención. Que anoche me llamaron los ingenieros responsables de la construcción del megacolegio y ya me informaron que el gobernador anunció la adición de 1.600 millones de pesos que faltaba para el muro de contención. De modo que es otra satisfacción grande para la comunidad que ya se inicia este anhelado proyecto de la comunidad educativa. Se espera que para el mes de abril se cuente con la maquinaria y el equipo necesario para iniciar las adecuaciones en el plantel educativo. Lo que más le alegra a uno es darle trabajo a la gente de Ocaña. Por lo tanto, esperamos que en el mes de abril ya inicien las obras y es una satisfacción enorme. Ampliar la capacidad física de la institución educativa permitirá una mayor cobertura y además afianzar los procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.